Tras difundir un video donde tres buses de la locomoción local obstaculizan el paso de una ambulancia en la esquina de Silva Chávez con Prat, Cable Noticias se requirió en las horas recientes un pronunciamiento de carabineros en torno al rol y trabajo de fiscalización que realiza, siendo el comisario de la institución quien abordó el tema reconociendo la situación que se vive a diario. Reconocemos obviamente que el parque vehicular y el casco, el paño que tenemos nosotros en esta comuna ya está fatigado, está saturado, no solamente acá en Melipilla, estamos hablando a nivel país, no estando ajeno a ello, nosotros estamos en este minuto más que reaccionar, corrigiendo ciertas observaciones que ya estaban un poco más pasivas. A modo de ejemplo, todos los transportes de vehículos pesados, de camiones de sobremanera, que pasan por Silva Chávez, y ustedes son testigos de, no los eventos, sino que ya los cráteres que existen, de decirlo de forma lúdica, están destrozando nuestra ciudad. La estamos destrozando, no nos queremos dar cuenta, no queremos reaccionar, no queremos hacer nada. Por lo pronto ya dan una cantidad lamentable, más de 50 infracciones al tránsito, solo a los vehículos que ingresan a nuestro casco histórico de nuestra comuna. Y saben ustedes que traen también alimentación, humanos, olores, con un tonelaje un poquito superior al permitido. Así que hemos tenido reuniones, estamos corrigiendo, la opción claramente es el bypass que existe con el peaje, y entiendo que es un costo económico importante, lo cual tampoco es mi incumbencia, pero no obstante, en pro de nuestra comuna, estamos viendo la alternativa, que prontamente el Consejo Municipal va a entregar una posibilidad cierta para que los vehículos que transitan al interior de Melivilla lo hagan por una arteria de menor importancia y tráfico. Es una de las condiciones donde el tráfico de Prats, de sobremanera, con Silva Chávez, en las mañanas y horas pic, con la mala ayuda también del transporte público. Si bien el mayor Horta centralizó su exposición en la fiscalización que se hace a los camiones, dijo que en general se sigue fiscalizando el tránsito de vehículos mayores por el centro de la ciudad. La semana pasada también con concejal este municipio mantuvimos una... El disgusto es muy entendible. Ahora este decreto es municipal. A mí no me queda nada más que más... No aplicarlo, no cuestionar en absoluto. Si hay algún tipo de reparo que por intermedio de las autoridades correspondientes, correspondientes, ellos entienden también, y ven, reitero, el beneficio económico de 20 y tantos mil pesos el peaje para poder entrar a Melivilla por una ruta concesionada. Pero por otra parte también, yo quiero que entiendan bien la situación. Un camión con doble eje, con un tonelaje importante y cargado en pleno centro de nuestra comuna, donde hay peatones, donde hay estudiantes, donde hay transporte particular también disminuido, pase un camión de ese tonelaje. Entonces, yo no voy a echar mano atrás. Y mientras no salga lo contrario, nosotros vamos a continuar con estas lamentables 40, 50 disfacciones que llevamos ya. Reconoció que en términos generales a los camiones se suma el transporte particular y líneas de locomoción colectiva. Yo creo que más que la responsabilidad solamente de un transporte como el camión, no creo que sea lo más acorde. Reitero, el transporte particular es uno de los principales. Seguido por también una línea de buses de nuestra comuna, en el cual toman segunda pista, se estacionan el lugar indebido por un tiempo mayor o suficiente. Nosotros observamos ello. Observamos ello y tenemos una cantidad importante, importante de infracción en este último tiempo, en estas últimas dos semanas. ¿Van a seguir? Por supuesto que sí. A ver, entendiendo bien, hoy día la gente está preocupada de lo más importante de nuestra comuna, que es la seguridad. La prioridad hoy día es la seguridad. Tengan paciencia, tengan la capacidad de poder entender de que nuestros carabineros hoy día es resguardar nuestras casas, tener una cantidad de detenidos, no porque haya gente mala, simplemente ser más rápido, más eficiente. Y para ello, bajar un poco la sensación de inseguridad. Y obviamente, paralelo a ello, lo que es tránsito dentro de las posibilidades de nuestros servicios.